El Vaticano dio a conocer su informe sobre abuso del fundador de la famosa Congregación Legionarios de Cristo. Dijo que sus actos fueron gravísimos e inmorales. Carolina Amarín. Néstor, las víctimas en México, en su mayoría de seminaristas, piensan que esta condena del Vaticano no es suficiente y quieren una reparación económica. El dictamen del Vaticano, después de la investigación a la Congregación Los Legionarios de Cristo, ordenada por Benedicto XVI, asegura que su creador, Marcial Maciel, cometió graves e inmorales actos en contra de menores de edad, incluyendo a sus dos hijos, quienes también lo acusaron de abuso sexual. Sin embargo, las excusas ofrecidas por el Vaticano no han sido suficientes para las víctimas de Maciel, quien murió a los 87 años en 2008 y el que aseguran los legionarios no tenían conocimiento de sus actos. Sin embargo, cerca de 30 seminaristas abusados por el sacerdote fundador de los Legionarios de Cristo, aseguran que varios de los líderes espirituales de la Congregación sabían de sus hijos, de los hogares que tenía Maciel y de algunos de los abusos que cometió con menores de edad. Por eso aseguran que los arrepentimientos de la Iglesia se quedan cortos con el dolor y el silencio que tuvieron que guardar ellos durante tantos años. Dicen que las víctimas merecen una indemnización económica y que la congregación debe ser reestructurada desde su popular.